Pues buena afluencia de público este pasado fin de semana en la conocida zona de Albacete. Los albaceteños disfrutaron del tardeo y del último fin de semana ante el toque de queda decretado para todos como decimos este domingo. En cuanto a actuaciones policiales del fin de semana, el viernes por ejemplo fueron sancionados cuatro establecimientos, también 15 usuarios de la vía por no usar mascarilla y otros 15 por no fumar con la distancia de seguridad adecuada. Va a haber estado alarma pero vamos a estar tomándonos aquí y las cosas igual. ¿Es seguro estar en la zona de Albacete con la que está cayendo? Sí, yo creo que sí. Lo salgo poco pero hoy he salido porque es cumpleaños de mi hermana y bueno pues tendremos que hacer lo que nos digan. Intentamos llevar lo de las medidas de seguridad a rajatabla. Bueno, puede ser que a lo mejor haya gente que vaya sin mascarilla o que fume sin distancia o cosas así. Es una pena que haya negocios que tengan que volver a cerrar cuando la hostelería está afectada en Albacete, en la provincia y a nivel nacional y que sean siempre los mismos.